Impeillo, el futuro del influencer marketing. Imagínate que estos corporativos han estado haciendo un mercadotecnia igual, güey, por los últimos 30 años. Imagínate que tú, que venga la güera de 25 años, güey, y que le diga, hola, podremos hacer un trend en el que salga Pedro Pascal comiendo un sándwich. Uno, agarrar inspiración, no estoy diciendo que te copies, si tú llegas a copiarte aunque sea palabras, aunque sea oraciones, aunque sea estructura de video, aunque sea no sé qué, aunque pases del inglés al español algo, o sea, busca siempre meterle tu propio punch, porque se nota. ¿Cuál es el peor error que un creador puede cometer hoy en redes sociales? Yo creo que el peor error es no planear. Muchas veces yo no me la creo. Está muy cabrón. O sea, no te la... Llegas a no creértela en serio. Social Trenders, en línea. Hola, bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marcia Ayala y como cada semana te doy la bienvenida a este podcast donde vamos a aprender muchísimo sobre todo alrededor de las redes sociales. Ya saben, como cada semana les traigo un invitado ya sea de manager, un influencer, un mercadero de contenido, una agencia, una marca que trabaja con influencers, en general alguien que les va a traer algún tipo, algún hack que ellos hayan aprendido a través de su carrera. Así que, ahora sí, pues voy a empezar, o más bien, antes de empezar, antes de que se me olvide, les tengo que hablar sobre InPager, que no se les olvide crear su perfil hoy y empezar a compartírselo a todas las personas con las que quieren colaborar. Y ahora sí, vamos con esta gran invitada que, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Kari. Ay, hola Marte. Ya iba a decir, Kari Tips. Claro, claro, es mi alter ego. Entonces está perfecto. Cualquiera de los dos. Así, total. Bueno, para aquellos que no conocen a Kari, pues Kari es una creadora de contenido, eres emprendedora y eres también, bueno, creadora de Cool Studio, eres especialista en marketing, también especialista en TikTok. Sí. Por lo que sea, y has trabajado con todo tipo de marcas en su construcción. Desde Tech de Monterrey y, por no decir como las marcas pequeñas del Tech, porque has manejado varias del Tech. Sí. Pero bueno, Tech de Monterrey, por ahí Diamond Films, Lid Cells, Renata Cosmetics y me imagino que le está así. Y muchos más, está un poquito desactualizado, pero sí. Pero por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí sí, ahí vamos. Ahorita tenemos, bueno, pues me presento primero, ¿no? Sí, de hecho, la siguiente es más bien, pues tú cuéntanos qué me faltó decir. ¿Qué me faltó? Bueno, pues mucho gusto, Mase, ahora sí. Ya nos enfrentamos a platicar el chismecito y todo. Yo soy Kari, soy fundadora de Cool Studio. Estoy así de que volteo para allá, volteo para acá. No, no te preocupes. Soy Kari, soy fundadora de Cool Studio y somos una casa creativa especializada en creación de contenido corto. Y bueno, somos una, creamos contenido en general, hacemos de todo. Te podemos hacer desde el trend de los perritos bailando de Barbie, así, hasta justo la semana pasada grabamos un comercial que va, bueno, va a salir a nivel nacional, ¿no? Y pues todo esto, ¿no? Qué padrísimo. Sí, sí, bueno, somos una casa creativa. Ahorita tenemos de clientes al TEC de Monterrey, como ya lo mencionaste. Tenemos a Diamond Films Latinoamérica, que justo Everything Everywhere at Once, que ganó el Oscar. Sí, claro. ¡Hermana! ¿Tú trabajaste en esa? Hicimos la campaña, nosotros creamos la campaña para TikTok, o sea, bajaba para TikTok. ¡Qué bravón! Me acuerdo que me enseñaron el trailer de la película y yo, ¿qué es esto? Y me dijeron, va a ganar el Oscar. Y yo, ah, ok. Entonces, sí, Diamond Films, tenemos también a New Balance, tenemos a Sigma Alimentos, a Grupo Verdes, tenemos a, y yo, y Rappi, muy importante, Rappi, los amo, les mando un besito. Entonces, gracias a Dios, bueno, hemos crecido muchísimo y ahí vamos y hemos logrado posicionarnos como referente de creación de estrategias de TikTok en Latinoamérica, ¿no? Y ahorita tienes también una comunidad ya grande de redes sociales, o sea, más de 500 mil, si me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Justo estamos, estamos, bueno, estamos, es que siempre hablo en equipo. Siempre hablo en equipo, hermana, porque para mí todo esto es un equipo, ¿no? Hubiera podido yo sola, ¿verdad? Así como todo el mundo dice. Pero Justo Cool nació de CariTips, ¿no? Entonces, ya ese es mi lado de creadora de contenido, de influencer, si así lo quieres llamar, ¿no? Tengo un blog en TikTok y en Instagram que se llama CariTips de Marketing, donde comparto, pues, eso, justo eso, tips de mercadotecnia para crecer tu marca en redes sociales. Tengo cursos, tanto de TikTok como de todo, de todo, de todo. De todas las redes, porque digo, es tu especialidad, ¿no? Totalmente. Sí, justo, justo. Entonces, cada mes lanzo cursos a través de, bueno, la plataforma de CariTips y para que emprendedores, bueno, que, este, para que emprendedores se lleven un poquito de mi cerebro. Eso es siempre lo que yo, yo digo. No, está padrísimo. Oye, a ver, algo que siempre les pregunto a todos los invitados en este podcast es, ¿para ti qué significa ser un influencer? Y puedes llamarle creador de contenido, puedes llamarle leer de opinión, como tú prefieras, pero ¿qué significa para ti estar en ese poco? Mmm, para mí lo que significa es, es como, es, yo creo que es eso, es, es compartir algo que te apasiona mucho, ¿no? O sea, es compartir con, gracias a las, a las plataformas digitales que tenemos, ya sea TikTok, ya sea YouTube, ya sea Reels, ya sea lo que sea, compartir tu pasión con los demás, con otras personas que comparten esa misma pasión. Entonces, eso para mí es, es crear esa comunidad y tener una comunidad, tener, con la que tú puedes como chismear como si fueran tus mejores amigos, así es como yo lo veo, ¿no? Obviamente los, obviamente eres un punto de referencia para ellos, obviamente eres, sí ser influencer, es como dice la palabra ser, o sea, influenciar a ciertas acciones, entonces eso sí es muy importante, pero más que nada es el hecho de que tengas una comunidad que está de la mano contigo en tus pasiones. Está buenísimo, digo, como tú lo dices, al final la comunidad se crea cuando, pues, comparten algo en común. Justo. Y, pues, ahí están todas estas, estas personas que ya están compartiendo eso contigo, ¿no? Sí, 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 yo les quiero mucho. Yo no tengo hate hasta el momento, gracias a Dios, entonces de que, es una comunidad muy bonita la que yo tengo. No, qué fregón, de verdad, de verdad, sí. Oye, a ver, la duda del millón, ¿cómo empezó todo este rollo? O sea, y justo antes de empezar a grabar me decías, pues, Cool Studio nace de Cari Tips, pero ¿cómo fue primero Cari Tips? Sí. ¿Cómo empezaste con eso? Cari Tips nació, como todo en este mundo, en pandemia, entonces, justo en pandemia, yo, pues, ¿qué sucedió con las marcas? Las marcas, su budget para mercadotecnia y todas las marcas, pues, empezaron en un, empezaron hacia abajo, ¿no? Sí, pues, una picada. Ajá, picada, ya no podían y ya no, lo primero que se fue fue marketing, ¿no? Para, en el momento en el que recortas presupuesto de algo, las empresas, lo primero que recortan es mercadotecnia, normalmente. Entonces, eso fue lo que pasó, pues, obviamente, por la situación mundial y lo que pasaba es que muchos amigos míos emprendedores me empezaron a pedir asesorías de que, Cari, es que, ¿sabes qué? Ya no está mi chava marquetera, entonces, ahora voy a necesitar yo hacer las cosas, necesito que me enseñes, me des un curso rápido de TikTok, de Reels, de todo, porque en ese momento fue cuando TikTok explotó, ¿no? Sí, claro. Entonces, dije, ah, pues, estoy viendo que hay una necesidad ahorita entre todos los emprendedores que no tienen, que es como que yo puse, yo quería poner mi granito de arena, perdón, en ayudarlos a crecer sus marcas ellos mismos, ¿no? Entonces, con cositas como bocaditos, tips chiquitos que así lo voy compartiendo. Y, bueno, pues, empecé en TikTok y la verdad es que ahí, pues, ya le iba agarrando la onda y de repente explotó y después de ahí agarré Reels y con Reels ya la verdad es que también explotó muchísimo mi cuenta, entonces, pues, ya ahí es, a partir de eso fue como todas las marcas con las que yo he trabajado se han acercado a mí, porque a través de CariTips, entonces, creo que de ahí fue cuando empezó a nacer y yo empecé a agarrar clientes todo para hacerle sus TikToks, así. ¿Y cuándo nació el estudio? ¿Cuánto tiempo tienes ya? Cool oficialmente lleva un año, o sea, si tú quieres decir, ¿cuándo dice la escritura? Dice un año, ¿verdad? ¡Qué padre! Pero ya llevo dos años, dos años y pico, empecé yo freelanceando, obviamente no era cool, o sea, éramos yo y Dani, una chava de mi equipo contra el mundo, entonces, y no puedo creer que ahorita somos, o sea, de un año para acá, hace un año éramos tres personas y hoy ya somos 15, entonces, hemos, con una cartera de clientes que empezó de tener a dos clientes, ahorita ya tenemos 20 clientes, ¿no? Entonces, gracias a Dios crecimos muchísimo, estamos creciendo exponencialmente y sí nace, este, nace de esta necesidad de todas las empresas de, oye, ¿qué es eso? ¿y qué es TikTok? ¿y qué está pasando? Y no sé cómo hacerlo y todas sus agencias de, que dicen de que es que nosotros tampoco sabemos y entonces empecé a colaborar con otras agencias, esto está muy padre, colaboro con, con este, con muchos colegas míos para sacar adelante estas estrategias y pues, pues ahí vamos. Y ahí van poco a poco. Y yo ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero me encanta porque en este caso tú aquí funges como, digo, aquí siempre he visto de todo tipo, ¿no? Sí. O sea, influencers, managers, marcas y demás, pero tú funges hasta cierto punto desde la perspectiva de un influencer y también la de una agencia, una marca que contrata influencers, ¿no? Porque tengo entendido que tú también gestionas campañas con influencers. Sí, también, también gestionamos campañas con influencers. Tenemos, es uno de nuestros servicios y justo dentro, o sea, hacemos normalmente, pues, obviamente toda la campaña y dentro de eso ofrecemos de que necesitamos impulsar con creadores de contenido, con TikTokers, por favor, y así. Y ahí es cuando nosotros, a mí lo que me gusta mucho decirle a las marcas, o sea, con las que yo trabajo, es de que tú tienes una ventaja al estar conmigo porque yo veo lo que me estás diciendo. O sea, yo sé cómo se está sintiendo el influencer en este momento, pero yo sé también cómo te estás sintiendo tú. Entonces, yo soy como un intermediario, estoy así, que no se peleen todos, vamos a llegar a la paz, ¿verdad? De que marca, por favor, deja al creador a su libertad creativa, hacer lo suyo, de que creador, por favor, entiende que estás trabajando con una marca global, necesito que no digas esta palabra y así. O sea, como que, entonces, siempre llegamos a un punto nosotros en donde llega un estilo y afloje y somos ese mediador perfecto, porque aparte de que no solamente es, o sea, la diferencia de nosotros es de que no es solo contratas al influencer y hazme un TikTok, ya. Y aquí está la campaña. Nosotros tenemos como juntas one on one con ellos, bajamos la idea creativa con ellos porque somos una casa creativa. Entonces, siempre llegamos, se nota esa diferencia más de cuando le das esa guía al creador, ¿no? Pues sí estoy en medio de todo. Sí, claro. O sea, y es que es porque lo entiendes, que es lo que no muchos saben. O sea, yo que he estado al lado del manager, madres, cómo te peleas con la marca. Y luego también, pues, estando al lado de la marca, así es como, ay, es que porque el influencer está enchiflado, ¿no? Y hay de todo. Ay, pero yo quiero mucho a mis creadores, a mis influencers, les mando un besito, pero sí. ¿Tú manejas influencers? Estamos empezando, tenemos una, tengo una unidad de negocio que son los creadores cool, que son los, entonces, justo ya tenemos a dos talentos y pues ahí vamos, ¿verdad? Poco a poquito. Poco a poco. Yo siempre digo, zapatero a sus zapatos. No quiero comerme el mundo. No quiero decir, soy una agencia de mercadotecnia, 360, sí. No, o sea, poco a poco. Poco a poco, hermana, poco a poco. Sí, ¿no? Súper bien, totalmente. Oye, ¿cómo fue estos primeros acercamientos con TikTok? O sea, dices que empezaste con TikTok porque de alguna manera, pues, se dio, pero ese se dio, empezó porque, porque de pronto, sí, TikTok, antes de la pandemia, ya se empezaba a escuchar, pero era muy poquito. Luego en pandemia, de la nada, todos estaban en TikTok. ¿Cómo fue para ti ese? ¿Por qué empezar en TikTok y de pronto no con Instagram, que a lo mejor era algo que ya conocías? Yo sí veía, obviamente, el potencial enorme que tenía TikTok. De hecho, todavía puedes encontrar en mi canal de YouTube, porque yo antes hacía videos de YouTube, los pueden encontrar. Es un pasado oscuro muy oscuro mío, ¿ok? Pero ahí está. No, no me avergüenzo. Justo yo decía, tengo un video en el que digo de que no tengo idea de qué es esto. O sea, no tengo idea de qué es TikTok o algo así. Empecé a hablar y de que yo haciendo mi primer TikTok o algo así por el estilo. Y no me puedo, o sea, cero me imaginaba que tres años después, o bueno, dos años después, pues aquí estamos. Es mi vocación y es eso como hermana. Pero sí, o sea, creo que es una plataforma que ha llegado a... Porque no es una red social, es una plataforma de entretenimiento. Entonces... ¿Y eso lo dice la plataforma? Eso lo dicen... Me entrenaron. Súper bien. No, justo, sí. Cuando hemos tenido varios workshops con... Y tengo muy, muy buena... Tenemos muy buena relación con TikTok. Y ellos nos dicen siempre eso. O sea, siempre somos... TikTok es una plataforma de entretenimiento. No es una red social. O sea, no es un... No es un Facebook nada más de que crea tu perfil y ya. No, o sea, quieren ir mucho más allá. Están... O sea, realmente de TikTok has visto esto de todos los planes que tienen, ¿no? Entonces, sí, yo le vi ese potencial en ese momento. Yo dije, aquí hay un Blue Ocean. Entonces, aquí hay un... Aquí hay algo. Aquí hay algo. Este es mi nicho. Entonces, creo que logré llegar en el momento perfecto. Y creo que han pasado tres años. O sea, güey, han pasado tres años. Y las marcas apenas se están dando cuenta. Sí. ¿Te has dado cuenta? Totalmente. Las marcas apenas están de que... ¿Cómo? Apenas están emprendiendo a utilizar los ads. Exacto. O sea, apenas TikTok Ads México abrió al público en noviembre. Antes de eso, podías tener un acceso a una cuenta. Pero, pues, era una inversión muy alta, ¿no? Que necesitabas para iniciar. Porque era como beta. Y qué TikTok estaba probando. Claro. Pero... Pero sí es muy impresionante cómo las marcas apenas están de que... ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pero las marcas que empezaron conmigo hace... Hace estos... Dos años. Dos años. Pues, obviamente, se subieron al barco en el momento justo. Sí. Entonces, creo que fue eso. O sea, resumiendo. Este, creo que es una plataforma de entretenimiento. Creo que va muchísimo con mi personalidad. Y con lo que es crear contenido. A mí siempre me ha encantado crear video. Entonces, producir video. Entonces, creo que vi eso de... Es algo divertido. Y es algo que está ayudando a las marcas. Mezcló completamente mis pasiones, ¿no? Entonces, y tú decías, por ejemplo, que... Tú hacías videos en YouTube. ¿Cómo fue esta transición de corto... Del video largo a corto? Y fíjate que ya está regresando a video largo. Está muy... O sea... Está raro. Está raro porque TikTok ya está... Pues ya está hasta seis minutos. Hasta diez minutos. Madres. Y creo que más. Entonces, creo que hasta veinte minutos ya. Porque quieren llegar a robarle el changarro a todos. Entonces, este, justo... Hasta las películas. Sí. O sea, ¿cuántos canales no hay de películas ahí? Ajá. Justo acaban de sacar un... Esto parece comercial de TikTok. Juro que no me pagaron para esto. Pero es mi chamba. Deberían, TikTok. Deberían, deberían. Es mi chamba, es mi chamba. Pero justo acaban de sacar una función que son series. Entonces, tú puedes... O sea, el usuario puede pagar como por ver la serie de un creador. Entonces, se están metiendo a agarrarle competencia a Netflix, a productoras gigantes, a Universal, a jiji, jaja. O sea, literal, con todo en tu celular, ¿no? Por eso lo veo también mucho y viene de la definición que tú dijiste. Es una plataforma de entretenimiento, no es una red social. Entonces, cuando tú le cambias esa narrativa, puedes entender hacia dónde va completamente. Exactamente, y por eso creo que ha tenido el éxito que tiene. Y por eso creo que es una muy buena oportunidad para marcas y para creadores también, marcas personales, de crecer sus negocios, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo ves ahorita tú esta guerra contra Instagram, por ejemplo? Toda la guerra contra Instagram. Que también, digo, si lo pensamos, YouTube le está entrando con los shorts. Facebook también tiene reels. Casi no se habla de eso. Pero en general, pues, tanto Facebook como Instagram tienen los reels. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Instagram, lo que está... Lo que hace mejor Instagram es como... Es ver cómo adelantarse y cómo ver lo que están haciendo los demás y ver cómo ellos lo hacen mejor. Y lo están intentando y lo están logrando. O sea, realmente, ¿cómo es que antes de reels no podías crecer orgánicamente en Instagram? No había forma. ¿Para qué no? No había forma. No había forma. O sea, las stories fueron un... Un como un push. Bueno, sí, fue algo... Sí, porque antes de eso, pues, nada más teníamos como las publicaciones y de ahí para que se enteraran que existías era un rollo. O sea, es más, te voy a ser bien sincera. Yo ya no sé ni cómo se hacían los influencers de Instagram al inicio. No lo puedo visualizar sin los stories. Por eso existía nada más Andy Benavides. Porque era la única opción que había. Y no había más. Y no había más. Empiezan las stories y ya hay más movimiento. Luego empiezan con... Me encantó en el momento en que ya podías poner links. Sí, también. Porque podías tallar gente, podías tallar una marca. Entonces, ahí es cuando siento que ya se desarrolló muchísimo más el influencer marketing. Pero ahora con TikTok... Están... Están un poquito trabados. Pero yo creo que sí están... O sea, lo que sucedió fue que dijeron, a ver, nuestros usuarios se nos están yendo, güey. O sea, se nos están... Ya no están abriendo Instagram. Ya no están pasando tiempo en Instagram. Entonces, hicieron su propia versión, así como todas las demás redes, lo que fue Reels. Y abrió la puerta a que el algoritmo... ¿Qué tuvieron que hacer? Es una nueva función. Entonces, necesitan que la gente lo pruebe. ¿Y cómo van a conseguir que la gente siga utilizando la plataforma? Dándoles reach. O sea, dándoles alcance. Entonces, por eso es que ahorita, utilizando Reels, incluso... Ya, pues... El año pasado, pues, era mucho más sencillo hacerte como viral en Reels, obviamente. Pero incluso ahorita, o sea, si tú empiezas a publicar Reels, puedes tener un alcance increíble y puedes estar creciendo, o sea, creciendo súper, súper rápido, ¿no? Entonces, así es como también han salido muchos Instagramers nuevos por Reels, ¿no? Por el alcance que te está dando. Sí, que digo, normalmente, o muchos, sí vienen como de TikTok, pero siguen manteniéndolos también en Insta. Entonces, es una verdad bien... No sé si... Hasta cierto punto, a lo mejor me estoy equivocando, pero sí lo veo que es muy generacional. O sea, la gente sí está totalmente en TikTok y millennials para arriba estamos completamente en Insta. ¿A ti cuál te gusta? Bueno, supongo que te gusta más TikTok. Estoy... Es que depende del día. Depende del día. Porque depende de cuál algoritmo me prefiere más, ¿no? Entonces, porque yo subo el mismo video a TikTok y a Instagram y hay veces que TikTok me quiere más y hay veces que Instagram me quiere más. Entonces, ahí yo cambio de preferencia. Soy como cuando dices de que, ah, ¿cuál le vas? Y yo, al que va ganando. Exacto. A eso. Pero creo que entre TikTok o Reels, creo que TikTok se lleva porque yo, mi personalidad es mucho de entretenimiento. O sea, quiero reírme. O sea, yo me gusta muchísimo la comedia. Entonces, creo que eso sí vive mucho más en TikTok. Porque Instagram, Instagram sigue siendo Instagram. Si te das cuenta, los Reels son más bonitos, como que los cuida. Yo me sé perfecto. Es demasiado perfecto. Yo digo, ya basta, por favor. O sea, me estás mintiendo. Tú no te levantaste a las 5 de la mañana y así fresca. O sea, yo sí siento que Instagram en general, pues, de alguna manera alimentó los estereotipos que nos venían contando desde que estábamos chiquitos a los millennials de ahí para arriba, ¿no? Entonces, pues, todo era perfecto porque estábamos cumpliendo con ese estereotipo que todo era perfecto. Pero ahora con la Gen Z y para abajo, la verdad es que esa narrativa ya no está. O sea, los millennials ya sufrimos, ya fuimos para psicólogos, ya estamos con todo eso. Entonces, ya sabemos que así no funciona. Lo seguimos consumiendo. Pues, sabemos que ya no es así la cosa. Y los Gen Z, ellos sí nacieron con esto de, pues, no es perfecto. Entonces, en TikTok, por ejemplo, lo que yo sí veo es que hay una gran variedad de contenido. Y no importa, a veces, o sea, yo siempre decía a los creadores, oye, tienes que tener buena calidad para que te vaya bien Instagram. En TikTok, no. O sea, ya no necesitas la gran calidad. O sea, creo que más bien depende de la estructura de tu contenido. No, del contenido en general. Si entretiene. Y justo te iba a preguntar eso, para ti, ¿cuáles son los puntos clave en esos videos? Ok. Algo que yo me jalo de la pela con las marcas siempre. Y que, imagínate que estos corporativos han estado haciendo un mercadotecnia igual, güey, por los últimos 30 años. Imagínate que tú, que venga la güera de 25 años, güey, y que le diga, hola, podremos hacer un trend en el que salga Pedro Pascal comiendo un sándwich. Güey, obviamente, el directivo que tiene mil años de experiencia y que tal, tal, me va a voltear a ver y me va a decir, ¿estás loca? Ok, o no entiendo, ¿quién eres? Así, ¿no? Entonces, sí hay como esta, ahorita con las marcas y con TikTok y con, hablo de marcas, pero es igual con creadores. Tienen este roce de, güey, es que no es la calidad, o sea, no es la calidad, la misma calidad de hace 30 años. O sea, de que sacas algo de publicidad para tu marca y tiene que ser una renta de un estudio de 5 días y bla, 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 y Televisión Nacional y no sé qué, y la voz perfecta. Y esto es lo que tienes que hacer para ir a no sé dónde. O sea, ¿me explico? Sí, claro. Cuando ahorita es literal, quiero ver, o sea, te voy a inventar, pero no sé, ropa deportiva, ropa deportiva. Quiero ver a la chava haciéndose un desayuno y como que diciendo sus outfits favoritos. ¿Me explico? Entonces. No, ya llegas a un punto de ser más orgánico. O sea, y grabar con el celular. No necesitas una cámara súper profesional. No, no necesitas. Ahora, sí se está, o sea, no te estoy diciendo que no es necesario, porque volvemos al punto de TikTok está, quiere ser una plataforma de entretenimiento y quiere ser Netflix. Y quiere ser un, o sea, que tú desde tu casa puedas empezar a crear tu propio contenido sin necesitar la inversión de una productora y de la madre y de todo esto. Wow. Entonces, ahí no te quiero decir, graba puro contenido tú sin, con la ojera hasta acá. No, porque créeme que yo he visto hasta en mi propio contenido, le metí luz, le metí así bonito, le metí la luz de color atrás y le metí el copy y en el momento y dinámico y el zoom y todo, o sea, la edición. Y le he ido mejor que a mi contenido orgánico. Pero hay veces que se presta el trend o se presta que es el audio chistoso de Dani Rodríguez diciendo algo, güey. Y lo hago y es un quick win. O sea, es de que, ah, sí, de que le gustó el algoritmo. ¿Explico? Ya. Es una mezcla, es como una campechana. No, y es que sí, o sea, creo que sí es bastante impredecible a veces. O sea, y también el ser constante, ¿no? ¿Te castiga en TikTok? Sí. Porque en Instagram sabemos que sí te castiga un buen si no publicas. Sí, TikTok sí. Y te voy a ser súper sincera. O sea, yo no he publicado ahorita en como una semana y media y ya tengo miedo, hermana. Tengo mucho miedo. Pero ¿sabes por qué? Porque yo tuve, yo tuve una platica interna conmigo misma, este, hace como dos meses. Y yo dije, yo dije, o sea, o le doy full a Karitips o le doy full a cool. Entonces ahí tuve un, un gran dilema. Y yo dije, a ver, no significa que tengo que sacrificar uno para el otro o lo que sea. Pero, ¿cuál es mi sueño real? ¿Me explico? O sea, quiero, quiero ser influencer toda mi vida o quiero nada más ser referente. O, o también, yo no soy una influencer nada más de que me paro y me veo bonita, ¿verdad? O sea, yo soy educativa y soy, y mi contenido tiene que traer un trasfondo. No puedo nada más estar dando tips y de que, y me van a decir, ah, tú dijiste que para alcanzar, alcanzar millones de vistas tengo que hacer esto y esto. Where is it? O sea, ¿dónde lo has hecho tú? Exacto. ¿Me explicó? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, tuve como una epifanía y dije, no, obviamente nunca voy a dejar cari tips, pero voy a pensar más mis contenidos y ya tal vez no es como súper constante. Pero yo sé que voy a sacrificar esto porque cool está ahorita trabajando con marcas internacionales. No, aparte cool es tu negocio. Sí, viene siendo. Sí, o sea, y eso, esa epifanía que tuviste, es algo que yo siempre le digo a los creadores. A ver, hoy estás creando contenido, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quieres hacer con eso? Porque eso va a definir, ajá, eso va a definir cuál, o sea, hacia dónde vas, cuál es la siguiente acción. ¿Quieres estar en YouTube? ¿Por qué? Oye, YouTube, a veces, y depende del contenido, le tienes que invertir. O sea, el podcast, ¿por qué tienes un podcast? ¿Por qué lo quieres hacer? O sea, porque si tú lo haces como un hobby y se vale hacerlo como un hobby, no va a durar. Nada más vas a gastar dinero. Digo, hay muchas personas que realmente se esperan algo de esto. Entonces, es, si no esperas nada chingón, hazlo como tú quieras. Ajá, pero la verdad es que es probable que no, o sea, no suceda nada después. Ajá, pero en conclusión, sí, creadores, cuando quieren empezar a crecer sus marcas, sí sean constantes. Sí. Yo sé que no puedo dejar a CariTips porque gracias a CariTips, todas estas marcas llegaron por CariTips. Claro. Me explico, cuando tú creces tu marca personal, tu marca comercial crece. Sí. O sea, y eso lo vemos en Elon Musk. Elon Musk tiene muchos más followers que Tesla. Nadie sigue el Twitter de Tesla, pero todo el mundo sigue el Twitter de Elon Musk. Me explico. Sí, claro. Entonces, sí tiene que haber un balance y yo sí tengo muy comprometido conmigo de que, ok, sí, sé que ya no puedo estar subiendo tres TikToks al día porque no me alcanza la vida, pero sé que sí al menos uno, o sea, estar lo más constante posible. Sean constantes. Ellos sean constantes. Sí, que digo, no es fácil, o sea, es una de las cosas más difíciles. No, 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 no es fácil, o sea, cero fácil. Aparte, imagínate. ¿Cuál es tu proceso, tu estructura? ¿Cómo le haces? Gracias a Dios, como digo, tengo un equipo, o sea, tengo un equipo detrás, tengo un equipo detrás de CariTips también ya, entonces sí me ayudan un poco con ideas y yo las bajo y yo ya obviamente siendo la experta, pues ya lo digo en la cámara y todo y ya tengo un equipo de producción y todo que llegan a editar. Obviamente esto no lo vas a tener en el día uno, ¿verdad? Sí, claro. Pero si uno agarrar inspiración, no estoy diciendo que te copies, si tú llegas a copiarte aunque sea palabras, aunque sea oraciones, aunque sea estructura de video, aunque sea no sé qué, aunque pases del inglés al español algo, o sea, busca siempre meterle tu propio punch, porque se nota, se nota cuando no son tus palabras y se nota cuando no es tu esencia. Es tu esencia, que no eres así, claro. Ajá, entonces llego al punto de la inspiración, o sea, ¿saca inspiración se vale de personas en tu propio nicho, de sacar de artículos, lee mucho, o sea, de tu contenido? Si vas a hacer un podcast de la NFL, que mi novio quiere sacar uno y le dije ya, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Este, le digo, saca, ve de qué están hablando los otros podcasts de la NFL, ve cómo tú lo puedes adaptar al mercado mexicano, ve cómo tú lo puedes adaptar con tus propias palabras, con tus propias opiniones, ¿no? Entonces, siempre es muy, muy bueno que haya mucho contenido porque puede sacar mucha inspiración. También de cosas que te estés preguntando tú en tu día a día de tu pasión, ¿no? O sea, cosas que crees que tu audiencia se esté preguntando en su día a día. Si vas a crear contenido sobre fashion en este momento, ¿qué está pasando, qué está pasando por tu audiencia, o sea, en la cabeza de tu audiencia en este momento? Oye, tengo, va a ser un festival, ¿no? Entonces, va a haber un festival, el emblema, el machaca, lo que tú quieras, va a haber un festival, ok, van a, ¿qué necesitan en este momento de inspiración para el festival? Entonces, de ahí sacas un contenido. Sí, ¿no? Te lo di muy rápido los caritips, pero sí. Pero es lo que tú, así te lo manejas tú, o sea, pensando como siempre la necesidad de la persona, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ellos estarían preguntándose en este momento? Justo, justo. Ajá, literal, literal, literal. Sí, yo siempre digo como, nomás, ¿y por qué? O sea, ¿qué se van a llevar de esto? O sea, ¿por qué lo verían? Ay, qué bueno que eres así, con tus creadores. No, y no es fácil, o sea, porque sí, o sea, creo que uno ya lo ve como muy normal, pero cuando se los preguntas por primera vez a un creador y probablemente a alguien que esté escuchando esto y que nunca se lo han preguntado, va a estar así como, Ay, guau. ¿Por qué me verían? Sí, sí, sí. No sé qué hago, ¿no? Y por qué te verían a ti, no a la otra chava que sea lo mismo, o chavo, o chave, o lo que sea. Entonces, sí, digo, qué bueno que siempre tienes esas pláticas con tus creadores. Y por cierto, en tu caso, ¿tú qué dirías sobre la competencia? Que hoy hay demasiada competencia de contenido, obviamente muchas copias, inspiraciones, mejor, bueno, prefiero decir que son inspiraciones, pero sí hay mucha gente que se está de pronto apalancando contenidos de otros, pero ¿cómo ves esta competencia? Que siento que hay una gran presión por ser el número uno, y dices, no, hay demasiada audiencia para todas las personas en este mundo. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo te ha ido con eso? Yo, yo lo veo, o sea, que todos somos colegas y amigos, ¿me explico? Sí. O sea, siento más como mi core y mi corazón está, o sea, está partido en cool y en caritips, pero yo sí lo siento como que concéntrate en tu audiencia y concéntrate en tu contenido y en lo que tú estás haciendo y no estés como al pendiente siempre de los otros, no estés al pendiente de qué están haciendo ellos y cómo yo puedo hacer algo mejor y si tú haces, o sea, si tú te enfocas en lo tuyo, o sea, sé que esto todo el mundo lo dice, pero si tú te enfocas en lo tuyo vas a llegar, o sea, no necesitas estar viendo a alguien más y no necesitas estar comparándote. Puede ser que tú y esa persona estén en el mismo camino, nada más que esa persona está dos años adelante que tú porque empezó hace dos años, ¿me explico? Entonces, también, si te copian, que se te resbale, güey, o sea, es como... Es parte de... Es parte de... Significa que eres referente y que... Que algo hiciste bien. Que algo hiciste bien. Lo hiciste bien, lo hiciste bien, exacto. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer unas dos preguntas más y una es, ¿cuál es el peor error que un creador puede cometer hoy en redes sociales? Yo creo que el peor error es no planear, o sea, sí entiendo que hay veces que por tiempo, por falta de tiempo, por falta de compromiso a veces, o que como tú dices, que lo ven como que sin propósito o algo, pero sí tómate el tiempo de planear tu contenido y tómate el tiempo de investigar qué es lo que está en tendencia y cómo puedes ir mejorando tu contenido siempre. Siento que ese es otro error que va ligado. Siempre estar haciendo lo mismo y no estar como updateándote y no estás como pidiendo feedback de los demás. Como decir, es que esto me ha funcionado por dos años y esto es lo que me voy a quedar. No, o sea, yo me di cuenta, yo dije, ya mi contenido le tengo que subir, o sea, la calidad le tengo que subir tantito. Ok, voy a invertir en luces, en micrófono, en no sé qué, en edición, en editor, en bla, bla, bla. No, entonces siempre saber y reconocer cuando un contenido, tal vez tú decías que era muy buena idea y al final no fue. Entonces, sí, o sea, simplemente siempre estar superándote a ti mismo y siempre estar como buscando cómo puedes mejorar este contenido. Y abierto a, ¿no? Ah, y abierto, 100%. Abierto a que tal vez lo que te gustaba hacer hace un año ya no es popular y ya no va a funcionar. Entonces tienes que, you have to refresh, o sea, tienes que hacer un refresh. Sí, estar actualizado y, sí, estarte moviendo totalmente. Sí. Hay algo que me faltó preguntarte que te gustaría decir, que sientes como, no me puedo ir de este episodio sin que la audiencia sepa. Híjole, justo estaba, si ahorita ves mis stories, vas a ver en qué mudando, pero tuve, mientras estaba abajo en la lluvia en mi camioneta, tuve otra epifanía, ¿no? O sea, como que muchas veces yo no me la creo. Está muy cabrón, o sea, no te la, llegas a no creértela en serio y llega obviamente el síndrome del impostor y llega de que, pero ¿qué estoy haciendo? Y muchas veces estás como tanto en el rush de, estoy ganando seguidores, estoy no sé qué, estoy cerrando estas marcas, estoy cerrando estas colaboraciones, estoy, o tal vez tú en una agencia, estoy cerrando estos clientes. Y no hay un punto en el que te sientas y dices de que, ¿cómo estaba hace un año y cómo estoy ahorita? ¿No? Entonces siento que tomarte ese tiempo, o sea, me siento como el TikTok de Paco de Miguel, güey, en este momento. Exacto, pero siento que es tomarte ese tiempo para, para agradecer y para darte cuenta y creértela y decir de que, güey, soy una chingona y somos unos chingones y no mames, o sea, perdón, perdón. No, te preocupes. Y yo, me emocioné. Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí, hasta dónde hemos llegado, igual tú, Marce, o sea, hasta dónde he llegado, o sea, qué es lo que he hecho, qué es el alcance que he tenido con este podcast, o sea, lo que puedo llegar a impactar, o sea, entonces como que sí, sí creértela y sí, decir de que, no, la neta. Chingón. 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 Y luego ya sigues con tu ataque de ansiedad después, pero ahorita, mira, chingón, qué chingón. Muy real, muy real eso del ataque de ansiedad, oigan, de verdad que sí. Sí, 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 justo. No, y más cuando convienes el emprendimiento con creación de contenido y, ay, Dios santo, sí son muchas cosas, en definitiva. Cari, creo que ya lo dijimos, pero de todos modos, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Como cari.tips.mkt, entonces ahí, Cari Tips. Tú ponle Cari Tips y te va a salir una güera con un fondo rosa y esa soy. Entonces en TikTok, en Instagram, LinkedIn también, Carina Rosas, a sus órdenes aquí. Cualquier cosa que necesiten, tips de mercadotecnia, cursos, aquí estamos. Venga, ¿no? Pues, digo, ¿qué más les digo yo? Igual me pueden encontrar en todas las redes sociales como Marcia, ya la sé, Social Trenders como Social Trenders. No me voy sin antes recordarles de Impeyo, que es la plataforma que está ayudando a profesionalizar a los influencers. Así que vayan y creen sus perfiles hoy y empiecen a compartirlos. Así que, pues, nos vamos y muchas gracias por este episodio. Y nos vemos, pues, muy pronto la siguiente semana. Gracias, Marcia. Bye. Adiós. Impeyo, el futuro del influencer marketing.